¿Cuáles son los encuentros? Un lugar para medirnos, un lugar para ver cómo estamos como selección, como grupo de jugadores y técnicos y ver qué se tiene que mejorar, ver qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Al final la meta está clara y en eso vamos a ir buscando.